Quiero hablarte del tema de resortes ocultos. En esta vida casi siempre hemos buscado culpables. Pensamos que la pareja es nuestro enemigo. ¿Qué crees? Que cuando tú no te reconcilias con tu mamá, no te reconcilias con tu papá, siempre va a haber problemas, porque todo lo que no trabajaste en la infancia, hoy es un resorte oculto. Mientras no te reconcilias con ese papá, vas a pensar que tu pareja es tu enemigo. Cuando no has trabajado todas tus huellas de la infancia, ese sentimiento de abandono, esa herida del rechazo, esa vergüenza tóxica, el ridículo, la traición, trabaja tus heridas del alma para que veas que todo está en la niñez. Ojalá ya algún día te puedas reconciliar con ese padre. Hazle una carta, dile a tu papá cuánta falta te hizo, dile a tu papá que todo lo que no te dio él, hoy quieres que te lo dé tu pareja, cuando tu pareja también trae un niño herido, o una niña herida. Por eso hago que hagas conciencia de todo lo que genera tu mente, para que ya no busques culpables. Ese rechazo, acabaste por rechazarte a ti misma, esa autoestima, ¿qué piensas de ti? ¿qué quieres de ti? ¿por qué no te sientes bonita? ¿quién te dijo que eras fea? Trabaja toda tu niñez con un padrino que te ayude a tratar todo eso que traes de niña, porque el día de hoy, todo lo que no trabajaste en tu niñez, hoy es el resultado de tu neurosis, porque todas las neurosis vienen del dolor original de esa niñez. Ojalá te des la oportunidad de trabajar tu dolor original, tu niñez, para que te des cuenta que no son tus enemigos los de hoy, que tú ya traías problemas emocionales, que tú ya traías ese rechazo, ese ridículo. Trabaja contigo, rescátate a ti misma, ámate a ti misma, amarás a tu prójimo como a ti misma, dale solución a tus problemas, ámate, acaríciate, trata de hacer algo por ti y para ti, porque nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Ojalá y te des la oportunidad. Vamos en el camino. Hoy los AA estamos capacitados para ayudarte. Ve a un grupo, ve a un cuarto y quinto paso, a donde tú quieras, pero busca la ayuda. Que Dios te bendiga. Gracias.